El candidato popular al Congreso por Cuenca, Rafael Catalá, deja la puerta abierta y por tanto da esperanzas a que la aportación del Gobierno Central al Consorcio Ciudad de Cuenca pueda incrementarse de cara a los próximos años. Ahora se abre una etapa nueva en la que los ingresos de las administraciones públicas fruto de la recuperación económica van a crecer y yo creo que ese es el escenario adecuado en el que se pueden plantear posiblemente mayores aportaciones. Yo creo que en todo caso el Consorcio, lo conocemos en el juez de alcalde, tiene recursos, están poniéndose al día todas las administraciones y estoy seguro que el Consorcio va a cobrar vigor y va a cobrar energía de nuevo. Así lo ha puesto de manifiesto Catalá durante su visita a la capital conquense y momentos antes de la reunión que ha mantenido en el Teatro Auditorio con el gerente de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, Pedro Monviedro. Por su parte, el alcalde Ángel Mariscal ha afirmado que la propuesta de presupuestos de cara al 2016 es que se mantengan las mismas aportaciones de este año y ya ha anunciado que se va a incrementar la partida destinada al tema cultural. Una partida que estaba con 650.000 euros la hemos elevado a un millón de euros precisamente para acoger este plan de acción que queremos hacer con motivo de ese vigésimo aniversario. Lo que sí os puedo decir es que hoy mismo vamos a hacer el pago de la aportación, 300.000 euros, de este año 2015, la aportación municipal y va a ser la primera vez en muchos años que el Ayuntamiento haga el 100% de la aportación dentro del año natural. Por último, Catalá ha querido adelantar que se están manteniendo conversaciones con el presidente de Renfe para asociar mejor los horarios de lave en la estación Fernando Zobel de Cuenca y que conjuntamente con el Ayuntamiento están viendo la manera para que esa conexión intermodal entre el tráfico ferroviario y el transporte en autobús en la ciudad funcione con más eficiencia.